... Bueno, en esta noche especial para el JCG Competición estamos con alguien que también sabe de lo que es la construcción de autos aquí en este taller, Santiago Solari, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, bien, todo bien, disfrutando acá con el Vasco este excelentísimo coche que han hecho, espero que van a dar que hablar porque realmente es un auto que está muy hecho y muy pensado desde la base entonces con el amor que le han puesto a este auto, sin duda van a dar que hablar y van a andar bien. Uno se pregunta también, lo que correa por tu pensamiento también que tenés un auto en plena construcción para poder, digamos, debutar hacerlo debutar este año rápidamente, si se puede en la primera carrera y si no será la segunda, pero realmente uno preguntarse el mío quedará así, ¿no? Espero, espero que quede así, pero no tengo muchas dudas el Vasco sabe hacer las cosas, las hace bien entonces por eso también estamos acá porque bueno, también uno, yo he pasado también por buenos preparadores malos, regulares y bueno, uno cae en estos lugares porque realmente primero es buena persona y segundo sabe y tercero es muy prolijo para laburar, así que no me cabe en duda que va a andar bien el auto. Bueno, nosotros nos alegramos que vuelvas al automovilismo porque hubo los rumores que por ahí no ibas a estar este año y bueno, realmente después de lo que has pasado en estos últimos días nos alegra mucho que estés, principalmente también por toda tu trayectoria pero también por los últimos desempeños en la Fórmula 1 que fueron muy buenos, muy buenos registros y bueno, llegó la hora de jubilar el viejito, ¿no? Sí, el auto viejo había llegado al tope, había llegado al límite tenemos muy buen motor, muy buena caja pero es un auto que no estaba bien el chasis cuesta mucho metrarle la trompa pasadísimo de kilos bueno, hay un montón de problemas un chasis viejo así que nada, esperemos que con estos nuevos aires de rejuvenecimiento que nos dieron después de, bueno, tuve una operación bastante grave pero bueno, ya estamos todos rectificados de adentro y de afuera así que nada, con este chasis tenemos que avanzar y tenemos que ver si podemos pelear un campeonato en serio porque, bueno, habíamos llegado a un estancamiento que ya no sabíamos más qué hacerle así que bueno, vamos a probar Seguramente que sí Bueno, y aprovechamos esta oportunidad el 18 seguramente vamos a hacer el lanzamiento del año deportivo automovilístico aquí en Pellegrini con autos de nuestro medio y también invitados así que estás invitado si está el auto listo y si no seguramente vas a venir y alguno te va a ceder un volante seguro Dios quiera que esté listo el auto porque bueno, va a estar bueno pelear el campeonato así que le tengo confianza obviamente los autos nuevos no salen de un día para el otro se van construyendo habrá que ver qué amortiguadores ponemos y cómo va a ser pero bueno, le tengo confianza y creo que para el fin de año vamos a estar bastante competitivos Gracias, que la siga pasando lindo Dale, un abrazo grande y bueno, saludo a toda la gente que nos aprecia que nos quiere y que nos acompaña a todas las carreras de siempre Santiago Celari con nosotros en esta noche de amigos